Ey, la segunda para el 6, desde Reynosa hasta Maulipas, hasta Dallas, Texas, es el MC Cope, Omega Records, 2015 compa Si me llegan a agarrar, o me llegan a matar, al chile me vale verga, quiero ir la banda a sonar No los quiero ver llorar, quiero verlos bien felices, destapando bucanitas y un suspiro en las narices En mi cuerpo hay cicatrices, tal vez de una balacera, porque me la estoy peleando, no creen que soy un cualquiera Hice todo a mi manera y ayudé a mucha gente, por eso me miran mal, porque yo soy diferente Me encanta el ambiente, las armas y el dinero, pero ante todo eso mi familia es lo primero Ellos saben que los quiero y me la ripo en un instante, mis hijos mi adoración, pues por ello soy constante Sigo pa' adelante, sin bajar la bandera, y el que no quiera creer, que le atoree el que quiera Yo soy la de veras y eso está comprobado, a mi me dicen el 6, te la has mentado Si me tratan de agarrar, primero me tienen que matar Pues no crean que soy cualquiera, todo lo que tengo lo defiendo a mi manera A Chile no me aguito si pronto me ha de tocar, aunque hice cosas malas a gente pude ayudar Solo les quiero encargar, a mi esposa y a mis hijos, pido perdón a mis padres Por ser un mal hijo, el camino que yo elijo, nadie lo podrá cambiar Ya lo han intentado y solo pueden criticar, quieren mi lugar para tener papel Pero aún les falta mucho pa' llegar a mi nivel La vida es muy cruel y eso lo tengo presente Y el que me llegue a matar, se los encargo a mi gente Rifletos en la frente por haber callado el palo Por ahí hay mucha gente que me pusea de malo Solo porque jalo y tengo lo que quiero Pero pa' poder juzgarme solo Dios es mero, mero Envidiosos culeros, tenganlo presente Un saludo para el rey y para toda mi gente Si me tratan de agarrar, primero me tienen que matar Cuando crean que soy cualquiera Todo lo que tengo lo defiendo a mi manera Si me tratan de agarrar, primero me tienen que matar Cuando crean que soy cualquiera Todo lo que tengo lo defiendo a mi manera Gracias a mi casita por sus oraciones A mi jefe por sus consejos A mi esposa por siempre estar a mi lado Y un saludo a la gente de Michoacán Y para Rey El Gordo por el apoyo Y gracias a papá Dios por todas sus bendiciones